La ciencia es una disciplina que se encarga de estudiar e investigar con rigor los fenómenos sociales, naturales y artificiales, a través de la observación, experimentación y medición para dar respuesta a lo desconocido. La principal diferencia entre ciencia y pseudociencia es que esta última no utiliza el método científico en sus investigaciones, es decir que sus hallazgos no siguen el camino que toda hipótesis científica debe recorrer para ser calificada como verdadera. Las diversas posturas teóricas que dialogan sobre si la comunicación es considerada una ciencia o no, ha posicionado al resto de las ciencias sociales como objeto de estudio en el terreno teórico práctico desde la antigüedad, cuestión que la comunicación, debido a su amplio campo de estudio, no ha podido determinar con exactitud. El reconocimiento de la comunicación en el terreno científico no ha sido muy favorable, sin embargo los estudios de esta área saben que la elaboración de un modelo informativo comunicativo requiere todo un campo análisis científico riguroso, que considere las posibilidades y las extensiones de la razón comunicativa entendida desde su funcionamiento cultural masivo. Entonces, ¿es la comunicación una ciencia? El fundamento que define a la comunicación como una ciencia se establece desde la valoración de su estructura y función. La comunicación está considerada como un elemento fundamental en la vida de todo ser humano, puesto que forma parte de un sistema normativo que se ocupa en estudiar los procesos de comunicación, el comportamiento humano y los patrones de comunicación en las relaciones interpersonales. En estas pueden estar en dar el mensaje o recibir, intercambiar ideas o informaciones y mensajes a través de los medios apropiados según Harold Laswell, pero también permiten a los individuos o grupos persuadir, buscando informar al receptor. Existen también herramientas o elementos que ayudan a comunicar mejor esta es la retórica y la oratoria. Las especialidades en la comunicación se dividen en dos, teoría de la comunicación y la comunicación de masas. Como campo de estudio, la comunicación se aplica al periodismo, los negocios, los medios de comunicación, las relaciones públicas, el marketing, la transmisión de noticias y televisión, la comunicación interpersonal e intercultural, la educación, la administración pública y mucho más. Los investigadores de la comunicación recurren a una variedad de técnicas cualitativas y cuantitativas, lingüísticos, culturales y enfoques más interpretativos, hermenáuticos y filosóficos. El estudio científico es un conjunto de investigaciones realizadas respecto a un campo de estudio. Algunos autores que presentaron sus teorías en la comunicación como ciencia de estudio son los siguientes. La teoría de la información de Laude Shannon y Warren Weaver. La base de su teoría sería emisor y receptor. El mensaje va del emisor al receptor a través del canal elegido para que se lleve a cabo ese proceso de comunicación. Se centra especialmente en investigar y medir la información, además de valorar los sistemas de comunicación que existen para transmitir de forma óptima esos datos informativos. Entonces la teoría de la información no sirve porque estudia aspectos destacados en el proceso informativo. Su objetivo fundamental es determinar la manera más económica, sencilla y eficaz de transmitir un mensaje sin que nada lo altere durante el proceso. Sus componentes serían fuente, transmisor, canal, receptor, destinatario y ruido. También tenemos la teoría de Harold Laswell, que es el método aceptado por la comunidad de periodistas como fórmula de relación comunicativa con el telespectador, ya que plantea la ansiedad de que el mensaje periodístico resuelva una serie de cuestiones tales como el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. El modelo de Laswell nos sirve porque es un modelo básicamente descriptivo cuya finalidad es establecer los ámbitos de análisis de los actos comunicativos, los cuales podrían ser descritos a partir de responder cinco interrogantes. ¿Quién? ¿Qué vendría a ser el emisor? ¿Qué sería el mensaje? ¿Cómo sería el canal? ¿A quién sería el receptor? ¿Efecto? El efecto producido. La teoría de doble flujo de Paul Lasserfeld, él sostiene que los medios de comunicación resumen dos grandes funciones y una disfunción, que son la función de conferir prestigio, la función de reforzar las normas sociales y la disfunción narcotizante. Establece tres consideraciones acerca de los medios de comunicación, representan un nuevo tipo de control social, son los causantes del conformismo de las masas, deterioran el nivel de la cultura popular y en síntesis los sistemas de comunicación funcionan como modeladores de conducta. Paul Lasserfeld describe a los líderes de opinión y sostiene que son personas accesibles y gregarias, tienen contacto con la información proveniente del exterior y por ende están bien informados y están bajo la influencia de los medios apropiados. El objeto de estudio de la comunicación aún no está propiamente dicho, abarca varias disciplinas que ayudan a definir como ciencia, tal es así que se apoya de la lingüística, la sociología, la antropología, la psicología y entre otros. El objeto es interdisciplinario dentro del campo de estudio de la comunicación por ser un tema amplio de estudios de procesos y fenómenos de la comunicación en su naturaleza dado ese punto de origen. Según Marta Rizzo, doctora en comunicación y docente de la Universidad Autónoma de México, señala que los medios de difusión son el centro de interés de los estudios sobre comunicación, la comunicación interpersonal y la interacción social pasan a un plano inferior, por lo tanto el objeto de estudio de las ciencias de la comunicación está constituido por la interacción, la relación entre sistemas de comunicación, estudia a profundidad las interacciones sociales.